Un día después, 26 de febrero, la consejera de Salud contacta con todos los grupos parlamentarios a fin de ofrecer información detallada sobre la situación, con todos los grupos parlamentarios, 26 de febrero. A partir de este momento se mantiene una relación permanente. La consejera de Salud comparece en rueda de prensa para informar sobre la situación y las medidas preventivas que se están adoptando. Anuncia, el 26 de febrero, que el Endacari ha convocado la mesa interdepartamental sobre el coronavirus que se reunirá al día siguiente. En esa mesa, el 27 de febrero, solicito un plan de contingencia a todos los departamentos del Gobierno. El viernes 28 de febrero se gestiona la compra urgente de kits diagnósticos para coronavirus. Según borretan, no xaiaremo eta sordziko gauean, osasunzaiak lehen bi-positaria identifikatu zituen. Lehen bi-positaria horiekin, virusak Euskabira helzen. ¡Gracias!